Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal de Hey Mom. Y de nuevo, nuevo por aquí y no me conoce, yo soy Ruth Peña. En el día de hoy te quiero hablar sobre el Parque Juan Barón y su narrativo. El por qué me gusta. La Plaza Juan Barón es un espacio al aire libre para contemplar y disfrutar tanto los dominicanos como los extranjeros. Porque posee una hermosa vista al mar Caribe, ideal para la recreación familiar. Es uno de los lugares favoritos para yo pasar más tiempo con mi hijo y disfrutar. ¿Por qué? Esta es la razón. Tiene un hermoso espacio natural que es propio de sus céspedes verdes, senderos para caminar a pie, así como espacio para montar bicicleta, andar en patineta y los elementos agregados. Tiene muchos establecimientos de comida alrededor, pizzería, picadera y más. También posee muchos juegos infantiles como pueden ver, toboganes, columpios, escalera de raciación y muchos, muchos juegos más. Mesa para estar con la familia donde puede llevar tu picadera, puede llevar tus actividades, celebraciones. En ese espacio también se celebran conciertos artísticos, teatro, cumpleaños, las personas van y hacen picnic, hacen encuentros familiares y muchas actividades más. Algo que te puedo recomendar es que si vas a ir, vayas un día de semana o un sábado, ya que así poder disfrutar muchísimo mejor con tus hijos, tu familia, tus amigos, con quien vayan al lugar. Porque los domingos realmente va muchísima persona, especialmente después de las 5 de la tarde, eso se pone que no cabe nadie. Pero si eres una persona a la cual le encanta estar alrededor de mucha persona, pues entonces el lugar es para ti. Y bueno, frente al parque de la Plaza Juan Barón se encuentra el parque mecánico Limpi Park, que cuenta con una variedad de juegos mecánicos, tanto para niños como para niños. ¡Suscríbete al canal! Los juegos son bien económicos, costando de 50 pesos cada ticket. Los tickets, cada juego te dice cuánto ticket va a necesitar. Por ejemplo, ese que ustedes vieron que me monté, el tren, para mí fue un solo ticket y para mí fueron dos tickets. Este que ustedes ven aquí, que es la estrellita, es un solo ticket por cada niño. En ese no pueden estar los adultos. Pero dependiendo de los juegos, se requieren los tickets. Por ejemplo, este que ustedes están viendo, se requieren unos tres tickets. Para los adultos, los niños no pueden montarse. Ese es el martillo. Así que cada juego va a depender desde dos a tres tickets y así por el estilo. Es un lugar muy limpio, es muy chulo, tiene muy buena música. Puedes contemplar de cerca el mar Caribe. A mí me encanta estar cerca del mar. Como pueden ver, está ahí a través del parque. Puedes contemplarlo desde ahí. Tiene muy buena comida. Algún detalle es que puede estar abierto a partir de las cuatro de la tarde. O sea que es una hora bastante fresca para disfrutar con la familia y pasar un momento agradable. Si vas a pie, o sea que no vas en carro, la estación del metro que te queda más cerca es la Casandra de Amirón. Y nada, yo espero que les haya gustado este recorrido de estos dos parques que están uno al frente del otro. Nosotros lo gustamos muchísimo. Mi hijo y yo nos montamos en varios juegos. Algunos nos pudimos grabar porque imagínate, tenía miedo que se me cayera el celular. Pero nada, a mi hijo le encanta la banalina. Así que él estaba loco por montarse en ese juego. Pero cuando fuimos a preguntar tanto ese como el juego del barco y el otro queda girando, que le llaman la bailarina. Nos dijeron que no porque él era muy pequeño y necesitaba que tuviera 11 años en adelante. Así que ni modo, tuvimos que empezar a buscar los juegos que eran bajitos para él. Y nada, esperar a que tenga más edad el pequeño, ¿no? No hay de otra. También puede encontrar personajes animados de Disney y tomarte fotos con ellos. Tienen un costo adicional. Bueno, llegamos al final de este video. Esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si no te has suscrito, no te vayas sin suscribirte, regalarme un me gusta, compartirlo con tus amistades para que tengan un lugar donde disfrutar con la familia y cómo llegar al lugar. Nosotros la gozamos full. Espero que ustedes también hayan disfrutado viendo este video. Nos vemos en otro video. Bye.